Retorcer el mandato del jefe del Estado, retorcer la actividad parlamentaria del Congreso de los Diputados y retorcer también la Constitución Española, no para ser investido presidente del Gobierno de España, sino para trincherarse como líder del Partido Popular. Esto es lo que hemos vivido durante estos más de 30 días largos desde que se constituyó el Parlamento. Por eso, yo lo que les digo a los españoles es lo siguiente. Mirad, yo no voy, nosotros no podemos recuperar el tiempo perdido en este teatrillo del señor Fijo, pero sí a partir de ahora garantizamos que vamos a poner todo el esfuerzo para que haya una investidura real y que haya un gobierno progresista para los próximos cuatro años en nuestro país. A eso nos vamos a dedicar en cuerpo y a... Estoy desconcertado. Vamos a ver, pero este señor que hablaba ayer en un mitin en Sevilla, creo que era, y se pone a atizarle a Feijó y a arengar a las masas, pero no le van a nombrar candidato a la investidura este martes. ¿No se va a presentar, yo qué sé, el jueves o el viernes al Congreso para que le voten los separatas y todos los enemigos de España? ¿Qué hace haciendo un mitin? ¿Qué hace haciendo un mitin arengando a las masas? ¿Qué hace haciendo un mitin atizando a Feijó como si estuviera en campaña electoral? No lo entiendo. A ver si los tertulianos de hoy me ayudan a desentrañar el misterio, pero yo veo a este buen hombre no en modo candidato, que se supone que es lo que es. Es candidato a la investidura. Yo a este hombre le veo en modo electoral. Buenas noches, bienvenidos a Con España Vuelta, a Distrito TV. ¿Qué les parece si empezamos el programa? Don Javier Venegas, muy buenas noches. ¿Qué tal está usted? Encantado de estar aquí en tan buena compañía. Doña Isabel Pérez Moñino, ¿qué tal está usted? Muy buenas noches, don Luis. Encantada de estar aquí también con vosotros. Bueno, pues muchas gracias por venir con nosotros a comentar la actualidad. Luego hablaremos de ese Pedro Sánchez y su, no sé, venida arriba electoral. Pero primero habrá que analizar un poquito qué ha pasado con la investidura de Alberto Núñez Feijó. Si les parece les voy a ir poniendo, pues, algunos vídeos de los principales intervinientes. Feijó, Óscar Puente, Santiago Pascal, del resto me niego. Yo lo de los pinganillos tengo esto porque me tengo que comunicar con el control y esas cosas para la realización de este programa. En español. En español, en español. Pero me niego a que me hablen en otros idiomas pudiéndome hablar en español. ¿Les parece que veamos un vídeo con algunos de los momentos de Feijó? Vamos con ello. Es así, señorías. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno. Reitero porque creo que hay una bancada que no me ha oído con perfección. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo. Bien. Hablemos claro de la oferta actual del señor Puigdemont. Quiere un presidente aliado a su empeño. Personal y partidista. Le da igual si ese presidente es del PP o es del PSOE. A los dos nos ha ofrecido exactamente lo mismo. La única diferencia, por tanto, solo puede radicar en la integridad de los dos candidatos posibles que pueden responderle. Usted o yo, señorías. La amnistía o cualquier fórmula equivalente o análoga es un instrumento adecuado para superar el conflicto catalán. Igualmente, este conflicto no se resolverá de manera definitiva si no contemplamos el derecho a decidir del pueblo de Cataluña mediante un referéndum o cualquier fórmula equivalente o análoga. ¿Con esto bastaría, no? Pues no. No voy a defender eso. Tengo principios, límites y palabras. Debemos reforzar los instrumentos para proteger la dignidad del Estado con dos decisiones que les anuncio. La primera, incorporando al Código Penal un delito de deslealtad constitucional como ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno. Sé que España es diversa, se lo aseguro. Pero con igual claridad digo que estoy harto de etiquetas de buen y mal español, de buen y mal gallego, de buen y mal catalán. Harto de imposiciones de todo tipo. Lingüísticas, de libertad de opinión hasta de moral. Bueno, ¿qué nos pareció a ustedes el discurso de investidura de Feijóo, las réplicas que dio? Si tuvieran que ponerle nota, ¿qué dirían? Progresa adecuadamente, sobresaliente, muy deficiente. Bueno, yo creo que estaría bien que lo que dijera el señor Feijóo en la tribuna luego lo cumpliera cuando gobiernan en comunidades autónomas con Vox. Por ejemplo, ahora hemos visto en Cataluña como están incumpliendo el propio acuerdo la señora Guardiola con la subvención a los sindicatos. En Extremadura. Perdón, en Extremadura, con la subvención a los sindicatos que ha propuesto Vox eliminarlo, como ha ocurrido en Castilla y León. O, por ejemplo, votando con la izquierda a favor de leyes pro-aborto, que eso también lo está haciendo la señora Guardiola en Extremadura. Entonces, está muy bien el discurso del señor Feijóo en la tribuna del Congreso de los Diputados. Y yo creo además que era un momento de reflejar y escenificar una censura de millones de españoles ante este gobierno Frankenstein que nos viene. Bueno, y el que tenemos, por supuesto, en funciones con el señor ególatra, el señor Sánchez a la cabeza. Y bueno, yo creo que se demostró una unión en este caso entre Vox y el Partido Popular de censura, como digo, a las políticas y a la deriva totalitaria de Sánchez y sus socios de gobierno. Y yo me quedo con eso, con la unión. Me quedo con esa lealtad institucional y con esa defensa de la soberanía nacional y de la nación española por encima de todo. Como lo dijo Santiago Abascal, apoyando precisamente al señor Feijóo como candidato que por encima de todo, siendo dos partidos distintos, se hizo un ejercicio de responsabilidad y Vox apoyó al señor Feijóo, a diferencia, por cierto, de las mociones de censura que se han planteado por Vox y que el Partido Popular no demostró en ese momento esa altura de miras o esa unión que yo creo que es la que quieren, la que queremos todos los españoles. Que por encima de las diferencias, ahora mismo está en riesgo nuestra nación, está en riesgo nuestra soberanía nacional. Y como he dicho, yo me quedo con eso. Lo primero, yo estoy de acuerdo en que me quedo con la parte mejor, que es ambos líderes, Feijóo en este caso, que es el que estamos hablando, pero también a Abascal, al lado de lo que se manifestó por la parte socialista y demás grupos, poco menos que gentelmans. Es decir, estuvieron a un nivel muy superior al resto, por lo menos en la actitud, en la compostura, en la forma de dirigirse, en la forma, por más que fuera a veces un puño de hierro o un guante de seda, pero siempre había un guante de seda, cosa que no hubo en otro lado. Y bueno, ahí me quedo con eso, marcaron sus diferencias, porque no podía ser de otra manera, había que hacerlo delante de sus propios diputados, las diferencias existen evidentes entre el Vox y el PP, pero lo que al final quedó, y la que le dieron más importancia a ambos, especialmente yo creo que a Abascal, fue a la cuestión de que hay que rimar el hombro y que esto que llaman bloque de progreso, de progreso no tiene nada, sino que es un bloque realmente de retroceso y ya estamos retrocediendo, o sea, llevamos ya un tiempo retrocediendo, pero a buena velocidad. Luego, lo que sí diría es que el PP tiene que resolver un problema interno muy grave. ¿Cuál? Que no tiene un proyecto nacional, que es lo que estábamos hablando, lo que apuntabas muy bien, acertadamente, es decir, es que el PP no es un partido nacional, no tiene una visión nacional, que es perfectamente, que puede ser perfectamente compatible con esos particularismos, esa diversidad de la que habla Feijó, es que realmente no hay un PP nacional, lo que hay son muchos PPs, como una especie de franquicias de poder territorial, que en cada lugar, pues, no es que se adecúen a las particularidades de una región como Extremadura, que es comprensible, o en Madrid, que no es lo mismo que Extremadura, que sabemos que no es exactamente igual una región que otra, pero que en realidad no hay algo más por encima de esos particularismos que digan, esto es un partido nacional. Yo creo que ese es el problema, un gran problema del PP, es ese, es decir, es convocar un congreso, que ya no sé cuánto tiempo lleva sin convocar uno, que es ya llamativo, pero que el mensaje sea que no puede ser un congreso político, es un partido político que no puede hacer un congreso político. Entonces, yo creo que ese es el problema, no solo Feijó, es el problema del PP. Y esto es lo que a mí me preocupa, porque para intentar tener una opción, que no sea lo que se nos puede venir encima... Por intentar entender su argumento, está usted diciendo que puede haber, con respecto a ciertas prioridades, por ejemplo, económicas, puede haber diferencias entre Extremadura y Madrid. Por tanto, la actuación del PP en esos sitios tendrá que ser distinta en eso. Pero que, por ejemplo, con respecto al tema del aborto, pues se puede considerar que es un derecho, o se puede considerar que no lo es. Y tendría que ser lo mismo en ambos sitios, en Extremadura y en Madrid. Por lo menos, si no quieres entrar en... Bueno, es que es de euro laborial. Es que, vamos a ver, hemos visto a Feijó felicitarse porque echaron abajo el recurso constitucional contra el aborto, que presentó su partido. Es decir, yo... Él es libre de pensar lo que quiera y de tener una posición particular, pero lo que no puedes es felicitarte porque a tu partido le tumban un recurso. Es decir, ¿con quién estás? No, me refiero a ese tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, y puedes no estar... No quieres retratarte demasiado contra el aborto, sí, no... Pero, hombre, puedes mantener una postura y decir, nosotros no vamos a incentivar el aborto. Porque no es conveniente, porque no es bueno. No, ya ni siquiera le he pedido una postura moral. Es decir, porque la moral... Pues oye, cada uno puede tener una moral en un aspecto distinto. ¿Vale? A mí no me gusta, pero, hombre, vivimos en una sociedad democrática, se supone, libre, abierta. Entonces, bueno, cada uno puede defender sin llegar al crimen. Es que esa es la cuestión también, determinadas cosas. Pero, bueno, por lo menos tienes que tener claro que no es lo mejor el aborto. O sea, es decir, incentivar más todavía el aborto en un país que tiene una crisis demográfica brutal como España, pues, hombre, no parece muy político. Es decir, si hacemos, vamos a hacer política de verdad. Entonces, a mí ese es el problema. Yo no veo un PP que tenga una serie de unidades de acción en cuestiones importantes que sean iguales en todos los sitios. Pero déjenme que les haga una pregunta. ¿Creen ustedes que la intervención de Feijo como candidato trata de inaugurar otra etapa donde el PP esté más centrado ideológicamente? ¿O no? ¿No vieron nada de eso en su intervención como candidato? A mí lo que me gustaría saber es cuál es el objetivo y cuál es el fin y cuál va a ser el objetivo prioritario del Partido Popular. Porque hemos visto a lo largo de muchos años como han dicho una cosa y la contraria. Y yo creo que es momento de firmeza y de patriotismo. Y yo creo que no han demostrado en todos los momentos en los que han tenido oportunidad de hacerlo, tanto en las instituciones como en la calle, como en los tribunales, no han demostrado y no han hecho ese ejercicio de patriotismo y de firmeza. Entonces, yo creo que hay que dar un voto de confianza, pero la credibilidad del Partido Popular yo la veo debilitada en ciertos aspectos. Comentaba también Javier, por ejemplo, la ley del aborto, cómo celebraban la sentencia del Tribunal Constitucional frente al propio recurso que interpuso el Partido Popular. Y es que ese es el problema. Que la izquierda va avanzando, va avanzando, va avanzando y el Partido Popular se ha plegado muchas veces ante las exigencias y ante los avances culturales, ante los avances totalitarios y de ataque a nuestras libertades que ha hecho la izquierda. En ese sentido, a mí hay un ejemplo que no me gustó en la intervención de Feijó, que es precisamente el tema de los pinganillos. Acabamos de ver cómo el Partido Socialista impone los pinganillos en el Congreso. Acabamos de ver al Partido Popular decir, junto con Vox, que es una barbaridad. Acabamos de ver al Partido Popular filtrar a los medios que en cuanto lleguen al gobierno van a quitar eso. Sin embargo, en el Senado están los pinganillos, el Partido Popular tiene mayoría absoluta y se lo preguntó a Vázquez, a Feijó, oiga, ¿por qué no quitan ustedes los pinganillos del Senado? Y entonces dice Feijó que no, que en el Senado sí tienen sentido los pinganillos. Dices, pero vamos a ver, retrocedamos. Diez años, porque esto se puso en los pinganillos en el Senado en 2011. En aquel momento el PP dijo, con respecto a los pinganillos en el Senado, lo mismo que ahora dice con respecto a los pinganillos en el Congreso. Que si la Torre de Babel, que si aquello es un desperdicio de recursos, etcétera, etcétera, pasan diez años y entonces el mismo partido que decía que los pinganillos en el Senado eran inaceptables, ahora dice que los inaceptables son los del Congreso, pero que en el Senado, donde podría quitarlos, hombre, ahí sí tienen sentido. Dices, por el amor de Dios. Por eso creo precisamente que el Partido Popular tiene un problema realmente de principios, es decir, se mueven por intereses electorales y por lo que interesa decir en una comunidad autónoma en un momento determinado o lo que interesa decir a un electorado de otra comunidad autónoma en otro momento. Hemos visto, por ejemplo, con el tema en Baleares, como la inmersión lingüística, hasta que no ha llegado Vox, no se ha defendido y se ha planteado de verdad la libertad lingüística en Baleares. Hemos visto con las leyes de memoria democrática, que hasta que ha llegado Vox a los gobiernos no se ha planteado que estas leyes totalitarias de la izquierda tienen que ser derogadas. Hemos visto con las leyes de género como hasta que no ha llegado Vox no se habla ya de un minuto de silencio por todas las víctimas de violencia intrafamiliar cuando antes solo se hablaba de la violencia contra las mujeres. Entonces, yo creo que el Partido Popular tiene que tener una meta, tiene que tener unos principios y tiene que actuar por principios, no por intereses electorales. Porque cuando uno actúa por intereses partidistas o por intereses electorales se producen esta serie de consecuencias que al final uno no es coherente con lo que dice. Ahí le voy a llevar a usted la contraria, ahora le doy la palabra a don Javier. Pero yo mientras la gente haga el bien me da igual por qué lo haga. Es decir, si a mí me llega un político que simplemente por intereses electorales se pone a defender la nación y el bienestar de los ciudadanos y demás, aunque él en el fondo de su alma no lo crea, me da igual lo que crea en el fondo de su alma. Yo lo que quiero es un político que me defienda, que defienda mi nación. Pero si cuando llegan a las instituciones y cuando tocan poder hacen todo lo contrario a lo que han defendido en campaña, ahí está el problema que muchas veces demuestra el Partido Popular. A veces yo creo que habría que hablar, hay que acostumbrarse, yo creo que los políticos tienen que acostumbrarse a hablar al público, de verdad. Es decir, para convencer al público. Ese es el problema. Yo veo en general en el Partido Popular y en general en la política, quizá menos en Vox, aunque a veces también, porque es una dinámica que afecta a todos al final, es la idea de que esto consiste en decir aquello que piensas que el otro quiere oír y que a ti te beneficia que lo oiga. Es decir, ni siquiera hablaría de principios, hablaría de convencimiento. Es decir, los principios están por encima de muchas cosas y a veces la política implica tener que llegar a una transacción con otro que piensa distinto y entonces no puedes saltarte a tus principios hasta morir. tienes que buscar el bien, el bien de la política y en ese momento igual tienes que ceder tú también un poco para llegar a un punto de encuentro y hacer una política que sea de verdad buena y útil a los ciudadanos. Pero después no significa que renuncies a tus principios, no vas a tener... Pero tienes que llegar al convencimiento y para llegar al convencimiento, primero hay que conocer los problemas, atinar, saber realmente cuáles son los problemas de un país, dónde están las demandas o las inquietudes de los ciudadanos de ese país y a partir de ahí trabajar muy duro, buscar abrir el partido, no democratizarlo, pero abrirlo a la participación de las personas que pueden saber y aportar para llegar a un programa del que estás convencido y como estás convencido, cuando hablas al público demuestras algo muy importante que el público le detecta al instante, es que hablas con convicción, que eso no lo estás diciendo para votame a mí, votame a mí y luego ya veré lo que hago, qué es lo que ocurre. Y eso es el problema del Partido Popular y un problema en general de la política. La política se ha convertido en la guerra por otros medios. Hemos visto a Sánchez en la introducción del programa diciendo verdaderas majaderías. Luego veremos otra vez. Sí, pero bueno, no voy a ir a eso, pero simplemente es la postura de decir el enemigo. Este señor es el enemigo y lo que haga todo lo que sea es el diablo. Entonces, nosotros somos el bien y ellos son el mal. Eso no es política. Tú puedes convencer al público diciendo no, no es que sea el diablo, es que mi propuesta es mejor por esto y por esto que la que propone este señor. No, o bueno, tú podrías decir es el diablo, pero argumentado, basado en una serie de cosas. Lo que diferencia el juliganismo es que ahí el otro es el diablo simplemente por definición. Por definición. Por eso es mentira. Yo creo que es mentira. Es una falsedad lo que decía en su discurso en uno de los cortes que se han puesto de Fijó. Yo tengo los votos. No es cierto. No es cierto. Todavía no se ha enterado. Yo creo que todavía no se ha enterado. ¿Quién tiene los votos? El PP. Que él podría tener los votos para ser investido si quisiera. Ah, si decía. Si yo podría tener... Está equivocado. Es que no termina de ubicarse en la política nacional tal como está ahora mismo. Él, aunque hiciera lo que hiciera, no le iban a votar. Porque es una cuestión de que él es el enemigo. No lo entiende. Que la política se ha colocado la izquierda o lo que llaman el bloque de progreso que me da hasta la risa porque es orwelliano. Es decir, la guerra, la paz. El bloque de progreso. Es una broma. Pero no se le entera de que si pudieran ver su cadáver político ahora mismo lo firmaban. Es decir, les dieran lo que les diese. Porque hay un cinturón de sanidad. Un cinturón sanitario que se puso con Zapatero y ha ido a más. A más y a más. Hasta el punto de que un partido como Vox que te podrá gustar o no está echado constantemente se le dicen las cosas más aberrantes y más descalificaciones y una actitud chulesca, agresiva de violencia política. Porque la violencia política consiste fundamentalmente en silenciar al otro. Eso es violencia política. Esto que tanto hablan de violencias en plural. Eso es lo que están haciendo es violencia política. Y Feijóo no termina de enterarse. No termina de enterarse. Es decir, ha aterrizado en Madrid y viene de Galicia, ha aterrizado en Madrid y todavía está con la política nacional que no se ubica. Y por eso digo que ese es el fallo de no vivir en la realidad de España. Bueno, después de Feijóo intervino en la sesión de investidura y lo mismo. En la segunda votación del viernes intervino Oscar Puente. Vamos a escuchar algo de lo que dijo. Les pido disculpas porque hemos seleccionado al final un corte de su intervención del viernes de la que tuvo un par de días antes. No hemos podido incluir el corte porque no hemos encontrado ningún traductor neandertal español para subtitularles lo que dijo Oscar Puente. Yo creo que ellos mismos son conscientes de que no estuvo precisamente brillante, no estuvo a la altura de lo que tiene que ser una intervención parlamentaria y el viernes corrigió el tiro. Siguió siendo igual de chulesco para con Feijóo pero, hombre, por lo menos había elevado un poquito el nivel. Vamos a verlo. Señoras y señores diputados, señor Feijó, entró usted en esta Cámara siendo candidato a líder de la oposición y al parecer, según las crónicas, va a salir ya convertido en ello, en líder de la oposición, por fin, en un líder de la oposición hecho y derecho. Y no solo eso, ya es usted líder y azote. ¿Azote de quién? ¿De quién iba a ser? De Sánchez, la fuente de todo mal. Líder de la oposición y nosotros que creíamos que ya lo era, que equivocados estábamos, señor Feijó, y azote del sanchismo, pero si ese equipamiento viene ya de serie con el carnet del PP, señor Feijó? Prueba conseguida, entonces. Ha tenido usted un mes largo para acaparar el foco de la política nacional. A nuestro parecer, lo ha malgastado. Sin embargo, se muestra usted satisfecho. Fenomenal. El que no se consuela es porque no quiere. La verdad es que para superar la prueba no han reparado ustedes ni en gastos ni en desgaste. No les ha importado utilizar, de manera profundamente desleal, a la máxima institución del Estado, nada menos que a la corona para a través de ella convocarnos pero cuesta tanto estar cinco minutos escuchando sin increpar a nadie. Pero es tan difícil. Nada menos que a la corona para a través de ella convocarnos a todos aquí a este simulacro de investidura al que algunos teníamos claro que no nos íbamos a prestar. Su respeto por las instituciones es este, nulo, utilizar a la corona para coronarse líder de su partido. Utilizar al Parlamento no para intentarse en investido presidente sino para reforzarse ante los suyos. Eso sí, ustedes, profundamente desleales con la Constitución y las instituciones de nuestra democracia, exigen cortesía parlamentaria a la recíproca porque la cortesía al parecer es más importante que el respeto por la Constitución. Esto que han visto ustedes es del viernes, la segunda votación, cuando ya había subido varios peldaños al nivel Óscar Puente y aún así sinceramente yo siento vergüenza ajena ver al Partido Socialista decirle al Partido Popular que utiliza a la corona, decirle al Partido Popular que desprestigia a las instituciones el Partido Socialista. Hace falta tenerlos cuadrados, ¿eh? ¿No, Isabel? El señor demostró lo que es el matonismo en las instituciones, no solo en las formas sino en el fondo de su discurso y desde luego entra la risa a cualquier español que escuche al señor Puente. El matonismo por persona interpuesta, es decir, el matón es el que maneja los hilos, el que se reía en esa imagen que se llama Pedro Sánchez. El ególatra Sánchez que mandó a Óscar Puente y dijo, bueno, pues vas a ser tú el protagonista del matonismo de hoy. Pero es que ese es el socialismo, o sea, yo creo que tenemos que tener claro que no hay un socialismo bueno y un socialismo malo. El socialismo es esto y el socialismo viene a pisotear nuestras libertades, viene a pisotear la soberanía nacional, viene a pisotear la nación, viene a pisotear todo lo que nos ha traído hasta aquí. Entonces, yo creo que algunos se equivocan cuando hablan de no, ese socialismo bueno, vamos a ver si algún socialista de esos de los de Paje, de Castilla-La Mancha, pues vota a favor de la investidura o vota en contra de la investidura de Sánchez. Es que no hay un socialismo bueno y un socialismo malo. El socialismo ha evolucionado desde Zapatero especialmente y estamos aquí hoy precisamente por este socialismo que viene a ramplar con todo además con estas formas de matonismo que demostró el señor Puente. Entonces, por eso digo que frente a este socialismo, frente al socialismo, tenemos que ser muy contundentes, tenemos que ser muy firmes y tenemos que ser coherentes porque tenemos enfrente a un socialismo que está pactando con los enemigos de España y está pactando con los que quieren romper España y creo que frente a esto, como digo, tenemos que ser contundentes desde todos los partidos constitucionalistas que queremos defender España, que queremos defender la Constitución y que queremos defender lo que nos ha traído hasta aquí y dejarles un futuro mejor a nuestros hijos. Bueno, lo primero que le diría a Óscar Puente sin querer ofender es que se quite la percha de la americana cuando la quede puesta. Buen detalle, sí. Sería un buen comienzo para tomar un poquito más en serio. A mí me parece un cinismo, bueno, pero es la negación de todo, claro, que estos señores hablen de respetar instituciones y parlamentos los mismos que ese señor que se reía ahí que se llama Pedro Sánchez que es el que ha montado todo este aquelarre, es el maestro de ceremonia de esta pocilga en que han convertido el Congreso. Ese es Pedro Sánchez. Pues yo le recordaría que el que tapó la boca al Congreso, a ese Congreso sagrado que es la sede de la voluntad popular, fue Pedro Sánchez con una serie de decretos y de... Estados de alarma ilegales. Estados de alarma que eran inconstitucionales, contrarios al derecho según la Carta Magna. Ni más ni menos, no es que se saltó un semáforo porque se despistó, porque además lo hizo de forma reiterada. Advertido, advertido además porque los abogados de Estado para algo están, te advierten de que cuidado, que aquí te estás metiendo en un terreno que contraviene la legalidad. Los derechos, sobre todo es muy importante, los derechos civiles de los españoles que son sagrados. Entonces, a mí me parece espectacular. Pero esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Yo no tengo ningún inconveniente en decir una cosa. Para mí, Pedro Sánchez es un perfil no de ególatra ni narcisista, es un perfil de libro de un psicópata. Porque un psicópata no salió a Nieval Lecter, un homicida, ni... Eso lo pone el cine y nos parece mucho más llamativo y entonces tenemos una idea de lo que son perfiles psicopáticos. Pero Pedro Sánchez es un tipo, es que eso todavía lo que no acaba de entender el PP y que creo que yo, creo que más o menos Vox si va entendiendo, lo entiende, y es que no es una cuestión solamente de socialismo, sino de estar en manos de una persona, de un tipo con una serie de características que va a hacer lo que haga falta si puede, si materialmente puede, va a hacer lo que sea necesario para conseguir algo que él quiere, algo que a él le interesa sobremanera. No sabemos exactamente por qué ni si es el poder por el poder, si es satisfacer alguna frustración, no tenemos ni idea, pero sabemos que este señor desborda incluso lo que es el perímetro habitual, aunque sea muy delirante, de la izquierda y la derecha hoy en día en España. Es que va más allá. Es que la gente dice, es que es audaz, nos sorprende a todos. No, no te sorprende, es que simplemente hace siempre lo que consideras que es imposible que alguien con dos dedos de frente haga, o con un sentido de la moralidad o de lo que conviene a un país. Por ejemplo, si vas en un autobús y de repente un pasajero saca un bata de béisbol y se lía a golpes contra el asiento, hombre, pues sí, es sorprendente, pero vamos, lo que necesitas es que le cierren. Sí, sí, entonces, yo quiero decir esto, porque para que tomemos conciencia y haya de verdad, yo creo que me gustaría que Meloni viniera aquí a España, reuniera a Feijóo y a Abascal, lo sentara en una cena, tranquilamente distendida y les explicara que es posible, habiendo muchos partidos en la derecha, muchos, construir una mayoría y ganar y echar de las instituciones democráticamente a toda esta carcundia. Yo, es que me gustaría que lo, yo creo que no está mal, Meloni no es una persona desagradable, me parece una persona bastante sensata y estaría bien, ¿no? Entonces, para que nos demos cuenta de que el peligro no es ya ni siquiera el socialismo, es que estamos en manos de un personaje que va a transaccionar si puede, si puede, si es materialmente posible, con lo que haga falta para mantenerse mandando. Bueno, con lo que haga falta siempre y cuando pueda. No digo si materialmente es posible, si él puede, si no puede porque es materialmente imposible, aunque él quiera no va a poder, pero si hay, si mañana dicen, me decía un buen amigo, un buen analista, además una persona que sabe de política una barbaridad, me decía, es que no creo que haga lo de la amnistía porque las consecuencias tal, sería, no sé, vamos a ver, saliros de ese registro, estáis pensando de forma racional dentro de un análisis político que aunque está muy desquiciado, tiene todavía un perímetro donde nos movemos, pero es que Sánchez sale de ese perímetro y entra a voluntad porque hace solo lo que le conviene, lo que le conviene y no, el análisis político convencional con él no sirve, es un peligro, lo que hay que hacer es ver la manera de que este tío no siga siendo presidente de España ni un minuto más, por el bien de todos los españoles y de forma democrática, o sea, cuidado, que luego te cogen un corte y dicen que eres un franquista. Doña Isabel, muy brevemente, si quiere usted rematar este tema. Yo estoy muy de acuerdo con Javier, yo creo que Sánchez quiere el poder por el poder y va a ser lo que quiera Sánchez, lo mejor para Sánchez, no lo mejor para los españoles, sino lo mejor para él porque él es ombliguista, mira su ombligo y solamente quiere lo mejor, como digo, como hemos dicho, para él y esto es lo verdaderamente grave que hemos visto cómo se han ido avanzando en esta legislatura pasada, tristemente, por ejemplo, con el tema de los indultos que todo el mundo decía también que era imposible que lo hiciera y finalmente lo hizo, el tema de la derogación del delito de sedición en el Código Penal y hemos visto cómo también fue capaz de hacerlo. No iba a gobernar con Podemos, acabó con Podemos. Bueno, ha mentido, siempre ha hecho lo que decían, no puede ser, no puede ser. La campaña electoral con una bandera de España enorme detrás de él, esto también tenemos que recordarlo y ahora ha hecho todo lo contrario, es decir, al final es el poder por el poder, él ha visto que sus aliados son los independentistas, los que quieren romper España y los bilduetarras y ese es el problema, que es que estamos en manos de delincuentes. Yo he dicho solo una cosa, si por un casual dependiera la investidura de Pedro Sánchez, esta investidura que quiere intentar, que ya veremos, de la conferencia episcopal por algún extraño azar, imagínate que dependiera de la conferencia episcopal, este tío era capaz de convertir el catolicismo en religión de Estado y además lo vendería como un bien moral superior y como una necesidad y una demanda social imparable y lo harían sus lacayos también. Bueno, permítanme que les recomiende Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, del mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido lialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciamundonatural.es Una breve pausa publicitaria y seguimos con el análisis de lo que ha dado de sí esta semana de investidura y de lo que dará de sí la que viene. ¡Aha! Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. ¡Vamos! Visita la web alexandradev.com ¡Aha! Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol y la vida saludable de la Costa del Sol y la vida saludable de la Costa del Sol de la Costa del Sol Bueno, Feijóo presentó su candidatura a la presidencia del gobierno. Pedro Sánchez mandó a un propio a tratar de bajar el nivel del debate lo más posible, yo creo que con la intención de decir, este es una pérdida de tiempo, este es un Mindundi, este que viene a la tribuna, lo importante es cuando me presente yo ahí en la tribuna de oradores para lanzar mi candidatura. Y luego, pues Vox, Santiago Bascal, hizo un discurso, a mi juicio, esa es una opinión absolutamente personal, más adecuada a las circunstancias. Feijóo yo creo que hizo un buen discurso en términos generales, tuvo algunas contestaciones muy buenas, desde mi punto de vista, algunos de los intervinientes, pero me parece que el discurso que hizo Feijóo era un discurso quizá más para situaciones normales. Hablábamos de un cambio de gobierno normal y tranquilo después de unas elecciones, entonces el discurso de Feijóo, pues yo creo que era con el tono adecuado para la normalidad, pero es que no estamos en unas circunstancias normales. Y en ese sentido me gustó más el discurso de Abascal, si ya sé, no soy objetivo, soy muy boxero, lo que ustedes quieran, pero me parece que reflejó mejor la emergencia de la situación. Escuchen. De todo el mundo. Usted es el presidente más corrupto de la historia de España, más corrupto que cualquiera, de cualquier partido. Usted es el paradigma de la corrupción en política, porque está robando a los españoles lo más precioso para los españoles. Lo repito, señorías, un político amnistiando a otro político a cambio de sus votos para mantenerse en el poder. En contra de sus palabras, en contra de los tribunales que les condenaron, en contra de las leyes que protegen a los españoles y en contra del pueblo español. Usted sería el malo en cualquier novela, en cualquier serie, en cualquier película, el más corrompido, el más villano y el más infame, señor Sánchez. No hay manera de ocultar esa realidad. Fíjese lo que le voy a decir. Puigdemont huyendo de manera indigna en el maletero de un coche y resulta que el señor Puigdemont es más coherente que usted, porque el señor Puigdemont cree en algo, equivocado, pero cree en algo. Usted no cree en nada, más que en sí mismo y en el modo de mantenerse en el poder. Mire, usted es capaz, si de repente a Puigdemont le convienen unas elecciones, de decirnos a todos que es porque usted no ha cedido y de nuevo envolverse en la bandera de España porque no olvidamos cómo llegó usted a la política en plan americano con una bandera gigantesca detrás de usted apareciendo en pareja como si fuera el Kennedy de Pozuelo de Alarcón. Usted es el presidente, señor Sánchez, con el apoyo de los que llevan asesinos en sus listas, con el apoyo de los que han asesinado a sus compañeros socialistas, con el apoyo de los que mataban gente. Esos criminales, esos sediciosos y terroristas que le han exigido el blanqueamiento de tal que se ha entregado usted en cuerpo y alma durante esta legislatura, le han exigido ahora también el blanqueamiento de los CDR terroristas y tiene al señor Marlaska mandando cartitas para que los retiren de la lista de organizaciones terroristas. Es decir, una vez más, usted entrega lo que es de todos los españoles la dignidad nacional a cambio siempre de lo suyo. Y Vox es el problema. ¿Usted prefiere a los criminales que a Vox? Sí. Si usted cree de verdad que Vox es un peligro para los españoles allí donde Vox está en los gobiernos, usted puede resolverlo, usted puede salvarles. Entregue los votos al señor Feijó y sáquenos de la ecuación. Habrá algunos diputados, un puñado de los que están en esta bancada que le aplaudirán con las orejas porque a partir del día de hoy intentarán de nuevo algunos convencer al señor Feijó de entregarse de nuevo al esfuerzo de hacer desaparecer a Vox. Pero usted puede librar a los españoles de esa pesada carga. No lo hará. No lo hará porque ni usted se cree lo que dice de Vox. Y no lo hará porque usted no cree en nada como le vengo repitiendo. ¿Qué quiere que les diga? Seré poco imparcial pero me gustó mucho más el tono de Abascal porque me pareció más adecuado para la situación. Estamos en manos de gente sin escrúpulos que está empezando a jugar con cosas enormemente peligrosas, con cosas que amenazan por hacer saltar la convivencia en España, que amenazan con llevarnos a un conflicto civil, que amenazan con acabar con nuestras libertades. Y ese tipo de gente pues hombre yo creo que sobra un poco el tono conciliador. Creo que lo que hay que decirles es lo que son. Usted, Sánchez, es el ser más corrupto que ha pasado por la Moncloa. Pero bueno, no sé si a lo mejor yo es que me dejo llevar por la parcialidad. ¿O Javier? No, estoy de acuerdo con usted. Yo no soy un provoxero ni soy pro nada. Yo intento ser un poco objetivo con mis limitaciones. Pero yo creo que el discurso de Abascal está a la altura de la realidad de los acontecimientos. Es decir, ni más ni menos. Y bastante comedido ha sido porque ha dicho es usted el más corrupto que puede sonar como muy fuerte. Uy, lo que ha dicho, ¿no? ¿Qué forma debe faltar? Pero es que lo está explicando. ¿Por qué? Porque la corrupción no solo es lo que podemos entender a veces por corrupción, sino también es corrupción prevaricar. Prevaricar. Es decir, decir que vas a hacer una cosa y hacer la contraria sabiéndolo antes que vas a hacer lo contrario si te conviene. Mentir. Jugar y poner en peligro efectivamente la convivencia. Porque es que claro, nos hemos acostumbrado, nos han acostumbrado esta izquierda especialmente a que la política en España se haya convertido en lo que se ha convertido, ¿no? En una especie de corre calles, de violencia verbal, de falta de respeto, desprecio, ninguneo, marginación, silenciamiento. Entonces, nos hemos acostumbrado, llevamos mucho tiempo así y pensamos que bueno, que así es la política española y no pasa nada. que no va a pasar nunca nada. No, no, es que estamos cebando una bomba, están echando paletadas de pólvora que nosotros vemos que van cayendo a nuestros pies pero como no pasa nada y no ocurre nada, aparentemente sí que ocurren cosas, pues nos estamos perdiendo la conciencia del peligro. Y el peligro es que venga un pirómano, un pirómano como Sánchez y por conseguir lo que no sé qué es lo que quiere realmente porque habría que estar dentro de su cabeza, prenda la mecha y la está prendiendo, la puede prender y es capaz de prenderla porque persigue algo y lo que ocurra después le va a dar igual porque él ya tendrá o cree que ya tiene lo que él necesita, lo que él quería y le va a dar igual y es verdad que yo estoy de acuerdo que esto no es ninguna broma, que esto es la amnistía y todas estas concesiones tienen consecuencias porque ni es una amnistía de verdad porque no cumplen ningún criterio de amnistía sino que es la impunidad y el animar a la bestia y eso tiene consecuencias que ya veremos y al final eso nos abocará a un enfrentamiento civil. Bueno, el discurso de Santi antes hablaba de firmeza, de coherencia, de patriotismo y es que yo creo que el discurso de Santi tenía esos tres componentes que yo creo que son fundamentales y son muy importantes para hacer frente a esta izquierda y a este gobierno Frankenstein que gobierna en funciones y el gobierno que previsiblemente nos espera y eso es lo que yo espero de un político que haga frente de verdad a la izquierda sin miedo, sin complejos y con firmeza y bueno, yo creo que Vox lo ha demostrado tanto en la calle como en las instituciones y en los tribunales porque tenemos que recordar que los golpistas fueron condenados gracias a que Vox sentó en el banquillo a los condenados que luego fueron indultados y esto es lo verdaderamente triste que ahora se está hablando de la amnistía pero es que tristemente se han ido sembrando semillitas porque por ejemplo con la modificación del código penal para despenalizar, para derogar el delito de sedición ya se estuvo ahí se clavó o se sembró una semillita porque claro los sediciosos pues efectivamente ya no iban a ser condenados ya no podrían ser condenados si volvieran a cometer estos delitos es decir que por parte de la izquierda se han ido dando pasos agigantados además en esta legislatura y por eso no podemos estar con medias tintas con esta izquierda y no podemos decir que hay un peso de bueno o un peso de malo es decir el PSOE es lo que es Pedro Sánchez tiene un objetivo que es el poder por el poder y por eso hay que ser firmes contundentes y ningún paso atrás y con la mirada firme bueno hemos visto como cuando hablabas a Santiago Abascal desde luego a Legolatra pocas sonrisitas le salían o sea que yo creo que él sí lo teme yo creo que sí lo teme pero no porque le vaya a hacer nada sino porque le dice las cosas y claro sabe que diciendo cosas de una determinada manera sí puedes encontrar el respaldo de la gente en determinados asuntos y te lo ponen más difícil antes hablado usted ha usado una palabra convicción a mí es que me parece espectacular fijándonos en el lenguaje corporal de los intervinientes Feijóo tiene tenía en sus intervenciones un lenguaje corporal yo creo que como un poco atemorizado en el sentido de estar en una situación consciente de que es muy grave y bueno intentando mantener un tono pausado que cree a mi juicio equivocadamente que es el que tiene que dar pero bueno se le veía en su papel no excesivamente incómodo Oscar Puente el lenguaje corporal era el de el que te está vendiendo un coche de segunda mano que sabe que se te va a romper a los tres kilómetros y te lo vende con todo el desparpajo porque se va a embolsar 500 euros en comisión si te lo consigue colocar Santiago Abascal se le veía preocupado y convencido de lo que dice con esa convicción las caras de Pedro Sánchez son las de alguien que está en pose perpetua pone unas caras porque además están pendientes continuamente en su escaño de si les está enfocando la cámara y cuando le enfoca la cámara pone unas caras que dices pero este tío está un poco de la olla es que el lenguaje corporal lo que hace lo que dice de verdad que no es alguien diría que es una exageración es un rasgo psicopático es un tipo que además es como un guiñol como un mimo si nos damos cuenta es como un mimo que simplemente hace gestos como prefabricados y que hasta sin hablarte miente intenta mentirte es decir no abre la boca ya te está engañando y luego ese arqueamiento de cejas esto es una gestabilidad tan artificial que en ningún momento sabes realmente si ese señor que hay ahí es de verdad o es un espantajo entonces a mí me gusta que esto se aprecie es que es importante porque cuando decía vamos a derogar al sanchismo que no además que lo de derogar al sanchismo era una cosa zapaterismo no si lo que hay que hacer es quitar a este señor de la moncloa y a todos los que ha colocado y a toda la clara que tiene detrás es que ese es el objetivo número uno pero no por violencia política ni resentimiento ni por partidismo ni por lo que sea sino por pura y simple necesidad es que es él o nosotros los españoles bueno les parece que intentemos encontrar algún tipo de brújula que nos oriente por lo que va a pasar la semana que viene la semana que viene evidentemente el rey va a nominar a Pedro Sánchez el martes como nuevo candidato a la investidura hay gente que está diciendo bueno pero el rey podría no nominarle no 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 vamos a ver vamos a ver la monarquía es de momento la única institución que no ha podido pervertir el partido socialista lo intenta ya hemos visto a Pedro Sánchez tratando en algunas ocasiones protocolarias de colocarse por delante del rey casi dándole codazos se le nota que tiene esa gana de decir el rey soy yo lo ha intentado pero la monarquía de momento sigue resistiendo a pesar de todos los embates los intentos de desprestigio etc y el rey en octubre de 2017 fue el único que estuvo a la altura y cuando vio que la situación estaba degenerando hasta extremos peligrosos y que la clase política ni PP ni PSOE ni gobierno ni oposición hacía lo que debía dio un paso al frente y salió y nos rescató cuando estábamos a punto de caer por el precipicio pero lógicamente todo eso conlleva un desgaste y es obligación de todos proteger a la monarquía porque es la única el último valladar que tenemos antes de despeñarnos por tanto si hay alguien que no quiere que Sánchez ahora sea investido con los nacionalistas pues que no mire al rey primero nos miramos a nosotros hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para evitar que Sánchez nos lleve a donde nos está llevando por ejemplo si es usted juez ha hecho todo lo posible porque los corruptos del PSOE paguen por sus corrupciones o ha dejado que se vayan de rositas por ejemplo si es usted periodista se ha dedicado a repetir las consignas que venían de Moncloa de manera crítica se ha dedicado usted a atizar a quienes estaban intentando oponerse a lo que hace Sánchez sí bueno pues entonces no mire al rey mírese a sí mismo y corrija su manera de actuar si es usted un ciudadano está seguro de haber hecho todo lo posible todo lo que está en su mano para convencer a otros para protestar sí no lo primero mirémonos a nosotros y segundo si hay que sacrificar cosas si hay que sacrificar piezas la última es la de la monarquía por ejemplo una posibilidad sería para que Sánchez no dependa de los separatistas pues que se abstenga el Partido Popular y le deje gobernar ah que eso desgastaría el PP bueno pues que se abstengan el PP y Vox me da igual que se abstengan los dos antes que dejar antes que tocar la monarquía ojo no estoy diciendo que se abstengan PP y Vox para que gobierne este señor que está ocupando la Moncloa no lo que estoy diciendo es que si la alternativa es poner a la monarquía en un brete no 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 perdón primero los partidos que hagan cuanto esté en su mano luego ya nos fijamos en quien sea si no se va a mirar al rey es decir si no se va a cuestionar su figura ni sus decisiones y se le deja tranquilo entonces analicemos el tema de la investidura y tal como está hoy pues hombre parece que pues hay que dejarle hacer a Sánchez que intente llegar a un acuerdo con los separatistas si es tan en fin irresponsable como para intentarlo que lo haga adelante ¿va a poder hacerlo? pues no lo sé porque están empezando a surgir voces curiosas como por ejemplo esta de García Page preguntarles a los independentistas que si no consideran inmoral ser ellos mismos los que se voten su disculpa es una autoamnistía se la votan ellos si no no sale porque entre otras cosas aun en el supuesto de que se aprobara en el Congreso antes de que entre en vigor lo va a tener que analizar el Tribunal Constitucional Sánchez como comprenderán al presidente del gobierno no funciona lo conozco bien y creo que es una persona que se resiste todo lo posible a que le coloquen una camisa de fuerza y no creo que se esté planteando gobernar con una camisa de fuerza quiero confiar en que las posiciones centrales de mi partido van a seguir siendo la defensa de la Constitución la unidad porque garantiza la igual no necesitan ustedes convencerme queridos espectadores lo sé García Paje es un postureador nato que llega en las elecciones y entonces es el más españolista de todos los españolistas pero luego pasan las elecciones y nunca hacen nada de nada mientras Sánchez va llevándonos cada vez más cerca del precipicio lo sé sé cómo es García Paje pero en estas últimas fechas en estos últimos días en estas últimas dos semanas García Paje está elevando el tono y no tendría por qué porque no hay elecciones autonómicas a la vista él podría seguir cuatro años ahí sentado en Castilla-La Mancha tan panchamente y no decir esta boca es mía y sin embargo si se está mojando ahora y se está mojando pues un poquito más allá de lo que parece prudente en un dirigente socialista por ejemplo es el único varón socialista que ha ido a reunirse con Feijó antes de la investidura Feijó dijo que quería hablar con todos los presidentes autonómicos para preparar su investidura solo uno del PSOE ha ido fue García Paje y en contra de las órdenes de su partido esas palabras que le hemos oído a García Paje han sido en el foro La Toja donde ha ido y donde estaba Feijó entre el público donde estaba el presidente del PP el presidente gallego del PP y ahí pues ha dicho cosas como lo de que que se pronuncia el Tribunal Constitucional sobre esto de la amnistía es decir Paje está elevando mucho la voz y yo me pregunto quizá hay ruido de sables interno en el Partido Socialista ¿ustedes creen eso posible? Yo creo que es posible es decir no creo que vaya a ser tan fácil ni sea algo sencillo ni evidente tampoco pero yo creo que Paje se está postulando como como una alternativa dentro del Partido Socialista Sánchez es la sensación que yo tengo porque es cierto lo que usted apunta hay cosas que con este personaje que es Pedro Sánchez que es un pistolero pues aunque no signifiquen votar en contra de esto o decir o hacer en un momento algo muy crítico te está oliendo la cabeza a pólvora y a Paje le huele la cabeza a pólvora con este señor yo estoy convencido que si Sánchez pudiera lo aniquilaría De hecho me han dado en Twitter a algunos de sus segundos a atizarle a Paje a reprocharle sus palabras Sí, sí es decir evidentemente Paje no será el hombre más valiente del mundo y quién lo es hoy en día en la política hay muy poquitos pero yo creo que está haciendo cosas que van más allá simplemente del postureo yo creo que ahí intentando seguramente animado por todo ese grupo de exsocialistas o socialistas ya jubilados o prejubilados animado como eméritos eméritos si las encuestas que pueda manejar dentro del partido socialista le advierten de que ir de nuevo a elecciones va a ser perjudicial para él es que va a intentar lo que haga falta es que ya estaban ya estaban algunos de su entorno esta tarde ya dándole la vuelta a lo del referéndum también dándole una vueltecica eso es decir que no eso sí que no eso sí que no es que ya están dándole a ver cómo lo pueden encajar a ver cómo lo pueden digerir si llega el caso y está a expensas simplemente de lo que le digan las encuestas internas si él tuviera la certeza de que incluso podría salir fortalecido de las elecciones iba a elecciones igual intentaría hasta el último momento no hacerlo por si acaso porque las encuestas las carga el diablo pero estaría en otro plan estaría en otro además hay que darse cuenta de una cosa que es evidente todo el mundo ha hablado de amnistía en su entorno los periodistas el único que no habla de amnistía es Sánchez personalmente él no nombra ni la bicha está siempre en el segundo plano es un tipo es un tipo calculador hasta unos límites que asusta y no habla por no habla para no no retratarse él o sea él la escenografía de la investigación de la investigación de Fijo no solo es no solo es una cuestión de estrategia por supuesto también es herir es una cuestión malévola intentar despreciar al otro es decir no no además el congreso no se merece eso todo vale el congreso hay que respetarlo un poquito más no solo es para que tú hagas tú jugar maestras pero él él muestra ahí el hecho de que él intenta mantenerse siempre en el segundo plano y a ver cómo salen las cartas le van a tirar las tabas a ver de qué lado cae la taba y a ver qué dicen los dioses de los augures de lo que puede pasar y ahí sí ahí sí y ahí tomar una decisión ahora le doy la palabra a doña Isabel pero antes tenemos que hacer una pausa publicitaria porque si no llegan nuestros compañeros de control asaltan el estudio y me echan a patadas bueno Staff Detox ¿ha pasado usted una mala noche una noche larga de fiesta con la familia o con los amigos? ¿ha terminado cansado y con alguna copa de más? bueno pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar para más información visite su centro más cercano o visítenos en naturhaus.es una breve pausa publicitaria le doy la palabra a doña Isabel Pérez Moñino que me está mirando con aire recriminatorio pero ¿por qué? no me deja usted hablar y después hay los turnos una noche larga de fiesta con los amigos ¿has terminado cansado y con una copa de más? ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre en las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol la ma y la Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com here we go Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética 8 años y había dicho antes de la pausa publicitaria que le iba a dar la palabra a doña Doña Isabel Pérez Moñino, y yo soy un hombre de palabra, no soy Pedro Sánchez. Doña Isabel Pérez Moñino, de 0 a 10, ¿cuánto se fía usted de paje? Yo me fui muy poco de paje, don Luis, la verdad. Siempre se le ha visto ahí la voz discordante del Partido Socialista, pero a la hora de votar, casualmente, los diputados de Castilla-La Mancha, votan siempre, han votado en esta legislatura con Pedro Sánchez a favor de modificar el código penal para el delito de sedición y malversación de caudales públicos, han votado a favor de los indultos, es decir, que una cosa es lo que dice ahora en medios de comunicación, que siempre parece que le sacan a pasear para defender ese PSOE, que algunos dicen que es el PSOE bueno, pero que yo no me lo creo, pero es que es mentira, el señor García Page, bueno, ha dicho en las declaraciones que hemos visto que su partido es el partido de la unidad y de la constitución, hombre, Partido Socialista, que sea el partido de la constitución y de la unidad, la verdad es que yo no me lo creo, pero bueno, es verdad que, como he dicho antes, le sacan a pasear de vez en cuando para que los que piensan que hay un PSOE bueno digan, hey, si hay un PSOE bueno, hay un PSOE bueno y es el que queremos, el PSOE es el que es y el que hemos visto desde Zapatero hasta el ególatra de Pedro Sánchez y creo que no hay ni voces discordantes ni nada, porque a la hora de la verdad, como digo, votan con este PSOE, votan las propuestas de Sánchez contra la unidad de España, contra la constitución y contra los españoles. Entonces, el señor García Page, muy bien, muy bonito su discurso, pero yo desde luego no me lo creo. Hombre, yo, si estuviéramos hablando solo de las palabras de García Page, pues supongo que tampoco me creería nada de nada, ¿no? Pero yo, junto a esas palabras, con otra serie de signos, yo tengo la sensación de que vamos a elecciones. Vamos, si tuviera que apostar, diría que un 75% de posibilidades de que nos vayamos a elecciones. Yo firmaría, porque fuéramos elecciones. Sí, sí, pero todos firmaríamos aquí, yo creo. Es decir, no tengo claro si va a ser bueno o va a ser regular, pero desde luego, esto que es la posibilidad de que este señor llegue a un acuerdo con esos elementos, solamente eso, es decir, elecciones y lo que haga falta, decir, que todos antes que eso. Pero que todos lo preferiríamos, está claro ahora, las va a haber. Pues yo creo que hay bastantes probabilidades. Si fuera solo lo de Page, no. Pero a mí hay detalles que me llaman mucho la atención, como por ejemplo, que el Partido Socialista haya pedido a Bruselas que se retarde el pago de los peajes en las autopistas españolas, que iba a entrar en vigor el 1 de enero y ahora dicen, vamos a retrasarlo un poquito, porque las elecciones serían el 14. Me llama mucho la atención que Puigdemont, teniendo a su familia, habiendo tenido a su familia aquí, de repente se lleve a sus hijos a Bruselas y los matricule para este curso en un colegio allí en Bruselas. Pero bueno, si está todo atado, pues va a volver dentro de tres minutos, porque se lleva allí a los hijos. Me llama mucho la atención el que otra vez empiecen a salir los temas recurrentes de campaña. El Valle de los Caídos, otra vez, ya empieza a salir en las noticias. A mí eso me dice que están otra vez en modo electoral. Y luego, sobre todo, el asunto de que de repente Sánchez se ponga a dar mítines. Por cierto, con nuestro dinero, otra vez, con lo de ponerse un acto supuestamente oficial, en paralelo al mítin del PSOE, para así poder usar el Falcón para viajar al mítin del PSOE. Escuchemos lo que decía en ese mítin. ¿Qué hemos visto al señor Fijó? Retorcer el mandato del jefe del Estado. Retorcer la actividad parlamentaria del Congreso de los Diputados. Y retorcer también la Constitución Española. No para ser investido presidente del Gobierno de España, sino para trincherarse como líder del Partido Popular. Esto es lo que hemos vivido durante estos más de 30 días largos desde que se constituyó el Parlamento. Por eso, yo lo que les digo a los españoles es lo siguiente. Mirad, yo no voy, nosotros no podemos recuperar el tiempo perdido en este teatrillo del señor Fijó. Pero sí, a partir de ahora, garantizamos que vamos a poner todo el esfuerzo para que haya una investidura real y que haya un gobierno progresista para los próximos cuatro años en nuestro país. A eso nos vamos a dedicar en cuerpo y alma. Hay dos explicaciones, a mi juicio, a este tipo de acto. Uno, que el ruido interno en el Partido Socialista sea tan brutal que necesita montar un acto interno para tratar de apuntalar la disciplina, que no me parece posible porque tampoco veo tanto ruido interno. Es decir, aparte de García Page, en el Partido Socialista no se mueve nadie. Y la segunda posibilidad es que este señor está hablando ya en modo electoral. ¿Qué sentido tiene el discurso? Si va usted a ser investido candidato el martes, ¿por qué se pone a atizarle a Fijó como si estuviera en campaña? Bueno, es que vamos a ver, cuidado con Sánchez. Es decir, Sánchez, a diferencia de los líderes que ha habido en el PP últimamente, sabe caminar y masticar chicle a la vez. Eso está bien. Es decir, él está contemplando ya la posibilidad de que, como un hecho que puede ocurrir, que no pueda sacar adelante su investidura y, por lo tanto, ya él está manejando la posibilidad de tener que repetir elecciones. Entonces, ya está trabajando en esa vía. Es decir, por si acaso. Pero no sabemos lo que va a decidir. Yo no creo que Sánchez haya tomado ninguna decisión todavía de nada. Ni que podamos de verdad averiguarlo de él. Bueno, pues yo creo que la única forma de acertar con Sánchez es siempre piensa lo peor y acertará. Es decir, con Sánchez lo peor siempre es cierto. Como decía el otro que no siempre es cierto. No, no, con Sánchez siempre lo es. Pero yo creo que él está manejando. Él es un tipo astuto, un tipo que está centrado en cuerpo y alma a esto, a mantenerse vivo, a controlar su partido con mano militari. Y él está trabajando en las dos vías. Él está negociando y va a intentar. ¿Por qué si tú tienes claro que vas a elecciones? Por otro lado, don Luis, podríamos preguntarnos por qué sus edecanes ya están intentando a ver cómo encajan lo del referéndum. ¿Qué lenguaje o cómo pueden enfocarlo para que eso pueda digerirse? Si estuviera decidido, no tendría necesidad de hacerse el sepucum con este tema. Entonces, yo creo que él es ambivalente. Solo sabemos lo que ha decidido cuando lo haya decidido en el último momento porque tenga que decidirlo y no tenga más margen para la decisión. Entonces lo sabremos. Lo que yo creo que hay que hacer, los otros, en lugar de Milena Sánchez, lo que tienen que hacer es trabajar con toda la intensidad posible. Yo lo decía en broma, pero yo casi lo digo en serio. Estoy deseando conocer a Jordina Meloni, que igual me consiguen que la conozca. Y yo, si tengo alguna capacidad de persuasión, voy a intentar que lo reúna a nuestros líderes de la derecha o centro-derecha para parar a este señor, como lo han parado en Italia. Es que en Italia hablan de lo difícil que es llevarse bien el PP y Vox. Pero es que en Italia había que ver lo que hay dentro de la coalición de centro-derecha. Es que hay gente que no se pone a ver. O sea, es gente que de verdad que se detesta a ultranza. Y no son uno. Es que son varios. No son dos partiditos. Son muchos partidos y muchas tendencias que están ahí. Y esta señora lo ha conseguido. Y eso es lo que los españoles quizás están esperando. Porque yo, ya he terminado, perdón. Yo no creo que España sea de izquierdas. Yo no. España es muy estatista. Somos muy estatistas. Nos han educado mucho en depender del Estado y tal. Igual eso es un poco izquierda, ¿no? Pero España no es mayoritariamente de izquierda, ni mucho menos. España tiene un sentido común en el último momento. Pero necesita que se lo hagan ver. Yo a la explicación que le doy al mitin de Pedro Sánchez es que él es tan ególatra y tan egocéntrico. Que dice, bueno, no he subido a la tribuna del Congreso, pero ahora me van a aplaudir los míos y voy a subir a decir lo que yo creo. No está mal. Yo creo que van por ahí un poco los tiros. Que Oscar Puente ya ha hecho su papel de matón y ahora me toca a mí decir que soy el líder del partido, que estoy reforzado y que sigo aquí. Y yo creo que por ahí van los tiros. Si va a haber repetición electoral o no, yo no lo sé. Es cierto que, bueno, como ha dicho Javier, yo de Pedro Sánchez me espero cualquier cosa. Creo que lo va a decidir en el último momento. Pero yo creo que sí que hay negociaciones avanzadas con los partidos independentistas, con Junts. Creo que está la amnistía sobre la mesa. Y por eso precisamente creo que están hablando del referéndum. Para cuando lleguen a un acuerdo con la amnistía digan, bueno, referéndum no, fíjense, señores españoles, referéndum no. Pero amnistía sí. Hasta aquí podíamos llegar. Y así los independentistas siguen teniendo el objetivo y la reivindicación de, oye, queremos un referéndum. Pero bueno, Sánchez les ha dado la amnistía y bueno, pues dentro de lo que cabe no es tan malo. Porque si han quitado la sedición, han quitado todo. Claro, por eso lo he dicho. Mañana lo convocan y ¿qué hacemos? No pasa nada. Es impune, claro. No, no, no. El Estado, no. Sánchez lo que ha hecho al quitar la sedición no ha sido eliminar la posibilidad de la respuesta del Estado. Lo que ha hecho es dificultarla. Antes, pues hombre, si hacían eso, les condenas por sedición, ahora ya harían falta otros instrumentos. O sea, evidentemente no pueden declarar una secesión unilateral. Entre otras cosas porque el gobierno estaría obligado a decretar el estado de excepción y la disolución inmediata de la generalidad. O sea, no ya aplicar el 155. Pero ya exige que el Estado responda de una manera mucho más brusca. Eso es lo que ha hecho. Lo hace más difícil todavía. Lo hace más difícil. Es decir, han quitado los tasers y ahora ya el Estado solo se puede defender sacando la pistola. Sí, claro. Ese es el... La idea amnistía es que al final viene a deslegitimar todo. El proceso judicial, el trabajo de los jueces, el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, el trabajo de la acusación popular. Y esto es verdaderamente grave. El mensaje que se está lanzando a la sociedad, a todos aquellos que pagamos otros impuestos, que pagamos las multas. No, es que acaba con el propio derecho. Con todo. Es un atropello. Es la arbitrariedad. Es que yo apelaría a aquellos incluso que votaran a Sánchez. Es decir, yo de verdad, yo respeto su decisión. Yo no voy a decir votar. Cada uno... Lo que les digo es que al final vamos a pagar todos. Ellos también van a pagar las consecuencias. Bueno, tenemos que terminar la tertulia de hoy. Vamos a luego continuar con la entrevista de la jornada. Además hoy con un novelista muy interesante. Pero antes de acabar, dos cosas. Primera, denme una probabilidad de nuevas elecciones. Yo les digo lo que yo creo. 75% que habrá nuevas elecciones, 25% que no. ¿Usted qué dice? 51% en 1% es el factor X que es Sánchez. Ya lo veremos. Pero 51% de nuevas elecciones. Sí. Sí, porque yo creo que ahora mismo lo tiene muy difícil. La verdad es que lo tiene difícil. Entonces yo le doy una mayor probabilidad a que pudiera haber elecciones. Yo tristemente creo que no va a haber repetición electoral. Seguramente ciertas. Le daría un 40% si repetición electoral, 60% no. Y tendremos otro gobierno, tristemente, Frankenstein y... Pues segunda cosa, antes de acabar, les recuerdo a todos ustedes que además de ver con España a vueltas en Distrito TV, pueden ustedes hacer otra cosa para tratar de dificultarle a Sánchez sus planes. que es manifestarse. 8 de octubre en Barcelona, manifestación que se espera multitudinaria para decir no a la amnistía. Y 12 de octubre también en Barcelona, manifestación por el Día de la Hispanidad, como todos los años. Hay gente preguntando, ¿pero por qué dos manifestaciones? Hombre, porque no hay más remedio que hacer dos manifestaciones. La del Día de la Hispanidad tiene que ser el Día de la Hispanidad. Ha costado muchísimo en Cataluña hacer ese Día de la Hispanidad. Hace 10 años salían dos gatos y medio. Por fin, año tras año, ha ido cogiendo fuerza esa festividad. Y esa es una manifestación convocada de manera natural desde el año pasado. Con lo cual, esa hay que hacerla. Pero esa no vale como manifestación para que la gente venga de toda España. Porque no es el domingo, el 12 de octubre. Por eso ha habido que convocar otra el 8 de octubre. Pero vamos, que no pasa nada. Habrá dos manifestaciones en Barcelona. Y no se preocupen ustedes que habrá manifestaciones en Madrid después de eso y en otros sitios. Porque evidentemente tendremos que salir a la calle todo lo que haga falta. Aunque sea todos los días para pararle los pies. Y en nuestras manos está demostrarle a Sánchez que los españoles no nos vamos a dejar robar ni la democracia, ni la constitución, ni la unidad nacional. Por mucho que él, el corrupto de Sánchez, como le decía Santiago Pascal, por mucho que él pretenda vender todo eso para seguir en el poder. No le vamos a dejar. En fin, don Javier Veneras, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Encantado. Doña Isabel Pérez Moñino, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Les doy un breve consejo publicitario y luego seguimos con el programa. Como les digo, entrevistando a un curioso e interesante novelista. Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar. Situado en un oasis de armonía y tranquilidad. Enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Hay estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar y sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre el Hotel Las Dunas Health & Spa. El más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pausa publicitaria y seguimos con el programa. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.